Bueno, aquí estamos, aquí estamos, en el vaporcito número 2 con el cariño de 28 de 2 de la mañana Para que pase la voz Recuerden que por ahí están las cervezas, pero bien frías Pedir nada más No debo regalar De mi amor Y mira hoy Lo que has hecho Estoy perdiendo cada día Lágrimas De mis ojos Estoy viviendo Hoy en día Me devuelvas el amor que me dejía Con tres mil Tarde ya Quiero engañar Que tu amor Ya no era mío Que no me amaba Estoy viviendo del recuerdo Soñando Con todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Amor mío Amor mío Porque me has engañado Yo te quiero te atrapalme Amor mío Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y tu amor Yo te amo Yo te amo no me quiero hombre en mí tarde te amo que me engañaba que tu amor ya no era mío que no me amaba estoy viviendo del recuerdo soñando con todo lo pasado estoy muriendo poco a poco se ha morido porque me has engañado el campo de mi amor cuando quiera música el espíritu y bailar y bailar y bailar y bailar